Vamos a conversar telefónicamente con el almirante Edmundo Luis Enrique de Vil, del campo, comandante general de la Marina. Va a realizarse un gran desfile, un gran desfile aéreo y naval organizado por el Ministerio de Defensa, con la participación de las Fuerzas Armadas. Este es el domingo, este domingo, el domingo 2 de agosto a las 11 horas. Él nos va a hacer detalles al respecto y por supuesto a invitarnos a participar. Muy buenos días, almirante. Gracias por la información que nos va a brindar. Un gusto saludarlo. Mucho gusto, Raúl. Muy buenos días a usted, a Ricardo y a través de su y a toda la audiencia de Radio Programas de Perú. Efectivamente, a través de sus ondas, invitar a toda la población en general al desfile naval y aéreo que se va a desarrollar a partir de las 11 de la mañana en todos los flores de costeros de los distritos, desde Chorrillos hasta San Miguel. Van a ser 18 buques de la Marina de diferentes que van a participar en este desfile. Y luego hasta 75 aeronaves de nuestra Fuerza Aérea, Ejército del Perú y Marina de Guerra, que van a ser presentadas en un marco que creemos va a ser muy adecuado y que va a permitir observar toda la capacidad que ha sido desplegada tanto en este desfile del 29, pero en el marco del borde costero de la Costa Verde, creemos que va a tener una posibilidad de ser apreciada en mucho mejor dimensiones por toda la población en general. Estamos hablando de un espectáculo que va a durar un buen tiempo. Más o menos debe durar alrededor de dos horas. Este espectáculo de dos horas está planeado para que en la parte inicial sea el desfile naval y que va a ser encabezado por el buque logístico Tacna, fragatas misileras, corretas misileras, submarinos, patrulleras y al término de ello empezar con las unidades aéreas, tanto de Marina, Ejército, Fuerza Aérea y esperamos que nos acompañe la meteorología como el domingo 29 para que la población pueda apreciar sobre todo las unidades de alta performance de nuestra Fuerza Aérea que requieren unas condiciones ligeramente difíciles. Este clima nos está dando sorpresas, ¿no? Muy desigual a veces, a veces aparece el sol. Sí, pero tenemos la confianza que como nos acompañó el día 29, tengamos una muy buena meteorología y visibilidad para que la población pueda disfrutar de todos los tipos de aeronaves. Bueno, aquí lo interesante es que en realidad vamos a tener las posibilidades de distribuirnos a lo largo y ancho de los malecones, ¿no es cierto? Claro, tenemos una línea costera enorme. Bueno, yo vivo en San Miguel, no tengo que irme hasta Miraflores ni Chorrillos. Es San Miguel, San Luisito, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Sí, justamente quería también a través de ustedes agradecer la participación y el apoyo de todos los alcaldes. Se ha coordinado con todos ellos y van a ver... Ellos están promoviendo la participación de la población de sus distritos. Podría mencionarles que en varios de estos lugares, en adición a poder ver la revista, el desfile naval y aéreo, se va a poder apreciar demostraciones estáticas del personal de las diferentes unidades de nuestras Fuerzas Armadas. En Chorrillos nos ha facilitado el malecón, en Barranco los pasajes Sáenz Peña y el Mirador, en Miraflores el Parque Antonio Raimondi cerca Alfaro y el Parque María Reich, en San Isidro el Parque Gandhi, en Magdalena la plazoleta Almirante Grau y en San Miguel el Boulevard Bertoloto. Realmente todos los alcaldes se están apoyando y en ellos la organización de este desfile. Bueno, felicitaciones, don Mirante, por adelantado y seguramente va a ser un gran espectáculo. Muchas gracias por esta información. Son las 9 y 53 y vamos a conversar con la señora o señorita. Señora. La señora Char.